Y cerrando los ojos, llevando la atención al entrecejo, vamos observando cómo el cuerpo ha quedado después de la práctica. Observo la energía renovada, transformada y cómo con el simplemente hecho de haber movido el cuerpo, los pensamientos también lo han hecho. Y llevamos la atención a todo el cuerpo, dejando que se integren estas energías, asimilando, absorbiendo. Y te invito a que viajes conmigo hacia adentro, ya sea si necesitas descubrir algo más en tu interior. Puede ser que me digas que necesitas como un empujoncito más para descubrir algo. Puede ser que el cuerpo se haya movido, pero la mente resiste y persevera en descubrir algo que todavía no salió a la luz. Y para eso te invito primero, antes de descubrirlo, que relajemos un poquito más el cuerpo. Permitirte relajar tu cabeza y observar tu cabeza dentro de la sala, la dimensión que ocupa. Observar de adentro hacia afuera, observando el contenido de hueso, sangre, musculatura facial, su pelo. Sintiendo que en la nuca se relaja más tu cabeza, cediendo ese peso al suelo. Y de tan relajada que está, pierde atención, se entrega al suelo, se va entregando al cuello. Y como una ola que va bajando hasta los pies, hace que te sumerjas en una relajación profunda. Como si estuvieses en un mar calmo, y va apareciendo una ola que va relajando tus hombros, tus homóplatos. Y sentí como el trabajo de hoy se hace más notable, al sentir como la espalda y todo el cuerpo en la parte superior se siente liviano. Y sentí tu cuerpo en tres dimensiones, sintiendo el contenido, sintiendo como la piel lo envuelve. Y observa todo el cuerpo, integrado, relajado. Y el tamaño de que ocupa en relación a la habitación en donde estás. Y observa si se achicó, se agrandó, si tomaron presencia tus piernas, tus pies. Que partes fuiste haciendo más presentes, y que ahora cobran más valor, sintiendo tus caderas. Exhalando el peso de ellas al suelo. Y sentí como el cuerpo toma vida. Ya que si sos muy pensante, o tenías muchas dudas, la cabeza tiene preponderancia a tener más lugar. Y hoy al mover todo el cuerpo, le vas dando lugar a tus brazos, a tus manos. Y al famoso corazón que vamos nombrando, cuando llevamos la energía y el sentir. Y desde ese lugar, el cuerpo relajadísimo, la mente fresca, como si fuese un vuelo que empieza a tener el envión para despegar. Te invito a ir subiendo hacia un plano más sutil, para encontrar luminosidad. Y alíate con tu maestro, o tus maestros, guías. Que si eso no queda claro, sería como esa parte sabia. Ese aspecto sagrado, que todos tienen, lo crean o no. Sería esa lucecita interna, esa chispa divina, que nos conecta con la fuente. La fuente para que lo contengas en tu mente y lo sientas. Podría ser esa clave wifi que nos hace entrar a todos en internet. Acá sería el nombrarla, sería la que nos conecta con ese plano que es superior a la mente ordinaria. Y desde ese lugar, volvé a atraer, como si fuese un viejo recuerdo. Aquella situación que no tiene salida, aquello que te preocupa. Aquella área que todavía sigue dando vueltas. Y que quizás permanezca ahora un poco latente. Pero en el caso que la quieras trabajar, podés traerla. Y podés traer aquel objeto, si tuviste tiempo de escuchar el audio, si no te oídas clicando. Que identifique esa relación. Entonces, puede ser que tengas ahora aún más claridad de redactar tu pregunta. A traer el área que te gustaría hoy destrabar. Siempre podemos cambiar, evolucionar. Por eso date tiempo a formular lo que querés saber hoy. Cuando lo tengas, deja que aparezca una imagen. Que te muestre el simbolismo de eso que no podés decidir o encontrarle respuesta. Y si ya lo tienes, vas a ir observándote en un vuelo de avión. Observá que estás viajando con compañeros de la clase, quizás con compañeros cercanos de tu vida. Y sentí como ese avión te va a llevar a un camino, donde se halle la montaña de la sabiduría. Te elevás, te elevás, te elevás. Sintiéndote en las nubes de lo liviana y liviano que te encuentras. Sentí esa paz. Sentí la claridad del cielo. Como si exhalaras con la garganta, sintiendo ese vacío del cielo. Y profundidad a la vez. Y desde esa tranquilidad y confianza, como si el viento, aire. Movieras un poco el avión, pero seguís volando. Disfrutás esa sensación de viajar. Llegás a los pies de una montaña. Como si esa montaña estuviese tan alta. Que recién ahí empieza esa montaña a subir. Como una montaña en el cielo. Donde ese avión te baja. La tierra queda muy lejana. Bajás de ese avión. Y observás que esa montaña a lo alto en la cima. Tiene un lugar sagrado. Y volvés a conectarte con ese objeto que define lo que querés descubrir, destrabar. Y seguís subiendo un poquito más. Ni bien empezaste a ver la montaña. Subiste con tu mente. Pero ahora te pido que lo pases a los pies. Observa tus pies. Anda subiendo en forma zigzagueante. O circulando. Como haciendo de forma ascendente una espiral. Subís esa montaña. Y no importa si tu mente contradice la experiencia. Si no aparece del todo la montaña. O sus colores. Vos haces la experiencia a tu modo. Algunos verán los colores idénticos a una montaña. Otros se verán hasta el cuerpo subiendo. Vos hacelo a tu manera. Y seguís subiendo. Recordá como si tuvieses en tu bolsillo. Ese imagen o ese objeto. Y vas a observar que a medida que subas. Irá apareciendo una persona. O un cartel. Con un aviso. Que te va a aclarar el para qué de esta situación. Y dejá que aparezca algo. Puede ser que venga una persona. Y te aclare. Te diga algo. Una persona conocida. Quizás no. Puede estar presente en tu vida. O ya no. Y te viene a decir algo. También puede estar sosteniendo un cartel. Si no puede hablar. Dejá que aparezca algo. Dejá que aparezca algo. En tu interior está ahí el sabor. De la sabiduría. Y date tiempo a descubrir. Y seguís ascendiendo. Ascendiendo. A medida que vas agregando. A tu viaje. Esta respuesta. Podés agradecerle. Agradecerte por escuchar. Si hubo alguien que te haya dicho algo. Y dejá como ese objeto. A medida que vayas subiendo. Vaya adquiriendo otra forma. Tomate este tiempo. Para que observes como ese objeto. Creativamente empieza a tomar. El valor de mostrarte el camino. Wow. Te sorprendés. Exhalás. Sorprendiéndote como tu inconsciente. Te está ayudando. Colaborando con imágenes. Con esa claridad. De discernimiento. Luego de la práctica. Para encontrarte. Y lo último que te voy a pedir. Es que al subir a la cima de esa montaña. Ese objeto se va transformando. Transformando. Y en el lugar. Central de la cima. Recibís. Y acomodás el mensaje final. Como si llegaras. A ese lugar. Con la claridad. Sintiendo el sol. Más cerca. Su claridad. Su calor. Que ilumina en tu interno. Sintiendo el sol. Más cerca. Hay. Hay. Transformación. Hay. Alivio. Hay. Amor. Hay. Paz. Hay. Alivio. Mientras vas bajando. De ese camino. Todo lo que veas te pertenece. Y desde ese lugar consciente. Vas bajando a la montaña. Transformada. Transformado. Agradecido. Sintiendo la plenitud en el corazón. Y desde esa cercanía. Y desde esa cercanía. Hacia el cielo divino. Envía energía. A tus maestros. Guías. Quizás algún ser querido. Alguna persona especial. Que te haya aparecido. Y necesites enviarle. Todo tu amor. Agradecele. Y aprovecha este momento de sanación. Para conectarte. De alma a alma. Espeja. 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 De alma a alma. Espeja. Ao antem. ė��el Gas. Porle. O antem. Espeja. D 안em. El runningo. Vivr. Ogine a alma. Esto realmente está ocurriendo Esta claridad te pertenece